Regresamos a esto que es a Palo Dado y Dios lo quita, seguimos en Amena Plática con Luis Correa Mena y con el periodista Luis Bofil Gómez y otro tema que tenemos ahí pendiente de platicar y que me digan ustedes si todavía creen en eso, fíjense que el pasado fin de semana pues muchos, vamos a decir panistas y líderes, pues se fueron a México a presentar su examen para consejeros nacionales, porque todavía en el pan nacional, todavía hay que decirlo, tienen que presentar un examen para que puedan ser consejeros nacionales, les creemos todavía, porque es para doctrina y todo eso, si hay el cuadernito antiguo como utilizamos en la preparatoria, todavía se permite esa cosa Luis. La verdad es que a mí nunca me tocó presentar un examen, bueno yo me salí del pan para regresar el estatuto, ya exigía un examen y la verdad es que no lo tuve que presentar, el presidente estatal me llamó y me preguntó que si mi ánimo para presentar el examen era exhibir a mi examinador y le dije que bueno, pasaría lo que tenga que pasar, ante lo cual pues me hicieron fast track a favor y me aceptaron nuevamente al pan sin presentar el examen. No conozco esos exámenes, no sé si te refieres a que habría que creerles hoy a los panistas Los que dicen, porque tienen que hacer un examen de doctrina. No, lo que te quiero decir es que si lo que hay que creer es que si presentan el examen, yo sí lo creo. Ah no, yo también. Que si hay que creer que porque presentan el examen van a obtener, tener o poder acreditar calidad panista, no. Ah bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Yo a eso iba. No, no, no. Que el que se aprendan bien la lección para el examen en ese momento, no significa de ninguna manera que van a seguir los principios de conmemoria. De ninguna manera, de ninguna manera. Conocer de memoria, de conocer de memoria el estatuto, de conocer de memoria la doctrina, de conocer de memoria la plataforma política, conocer de memoria e incluso dictarla, exponerla en la oratoria fluidamente con pulcritud y elegancia no acredita absolutamente nada a la hora de actuar. ¿Dónde quedó precisamente eso? No solo estamos hablando a nivel nacional, señoras y señores, también estamos hablando acá a nivel estatal. Claro. Que, por supuesto, Licho nos va a dejar mentir de aquellas, especialmente de aquellas manifestaciones, aquellas concentraciones donde, por ejemplo, el finado Benito Rosel, caray, prendía, prendía a las masas en un momento. Estaban también participando en aquel momento, Carlos Castillo Pilaza. Por supuesto, tú conociste bastante a Carlos, tal vez uno de los máximos ideólogos de acción nacional. Sí, es. Mira, primero que nada, el discurso es muchísimo más elocuente y mucho más fácil cuando se es oposición. Eso hay que decir. Uno. Dos. La calidad humana es más fácilmente acreditarla cuando solo se entrega cuando hay algo para recibir. Entiendo. Así es. Sí, señor. O sea, cuando las circunstancias cambian, pues parece ser que las personas cambian, y yo digo que no. Así es. Las personas se muestran tal como eran y que no habían tenido oportunidad de mostrarse como realmente eran, simple y sencillamente. A mí muchas veces se ha hablado de la expresión de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Es una frase llevada y traída por los discursos políticos a lo largo de la historia. Yo no coincido con ella. Para mí el poder es únicamente un potenciador. Así es. Es el equivalente a que la pistola no hace para mí al asesino. Definitivo. El que asesina con una cuerda lo puede hacer. Totalmente. La pistola lo hace más eficiente. Es correcto. O sea, si todo un asesino que es capaz de matar con una soga, le das una pistola y es más eficiente como asesino, le das una metralleta y es más eficiente como asesino. Claro. Si tú eres corrupto. No es a la persona quien es realmente. Si tú eres corrupto, lo vas a hacer, tengas poder o no tengas poder. O no lo tengas. A más poder tengas. Por supuesto. Eres más eficiente en tu corrupto. Así es. A más daño puedes hacer. A más personas les puede llegar tu daño. Es correcto. Es un potenciador. Si eres corrupto, pero no eres ni jefe de manzana, no haces daño. Pero si eres corrupto y eres director de finanzas, ya haces daño. Si eres corrupto y eres secretario de salud, ya haces más daño. Si eres gobernador, ya haces más. Si eres presidente. Entonces, es el equivalente. Entonces, de alguna manera, cuando hablamos del Partido de Acción Nacional, que en todos los tres lo conocimos, cuando era oposición sin posibilidades algunas de llegar al ejercicio del poder, lo conocimos en un grado de pureza natural. Así es. Porque su circunstancia favorecía eso. El tiempo cambió las condiciones y mostró quiénes eran quiénes en realidad. ¿Y hoy cómo verías tú al PAN, que ahora ya ostenta el poder en la gubernatura? Por segunda ocasión. En el ayuntamiento y en varios ayuntamientos más. Los veo de diferentes calidades, de diferentes sentidos, de diferentes orígenes, independientemente que la bandera electoral que presentaron sea la misma. Ok. Ok. Yo veo el deseo de ser un gobierno de ejercicio democrático, como lo marcan los estatutos del partido al gobierno municipal. Lo veo un ejercicio gubernamental distante totalmente del planteamiento doctrinario e ideológico panista al gobierno del Estado. Veo al partido ausente del posicionamiento público, político o social. ¿Por qué? Porque obedece a la agenda del gobernador. Veo a los militantes acomodados en las chambas que consiguen y sin disposición, aun cuando tienen la convicción, sin disposición a hacer manifestación pública que ponga en riesgo su sustento. Entonces, lo veo realmente en una situación difícil. Yo siempre he creído que un partido político tiene problemas cuando pierde y su problema es reconstruirse, pero cuando gana, su problema es existir. ¿Tú crees que regresaría Ana Rosa para allá? Ana Rosa ha dado muestras de tener nostalgias políticas, de protagonismo político, pero de hecho, todavía en las pasadas elecciones, regresó a una candidatura del PAN, apoyada por el PAN, aun cuando haya sido por alianza. Claro, claro. Entonces podría sí darse, pero bueno, esto es lo que tenemos que ver en la política del PAN. Nos vamos, nos vemos en la próxima. Chau.